En el estado, Lara, ¿cuál es la situación de estas manifestaciones durante las últimas 3, 4 semanas? Bueno, ante todo, un saludo a todo Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe. Hola, Soraya, por la invitación a tu programa. Sí, efectivamente, las cifras que el compañero relataba de lo que ocurrió en Venezuela son las que se están manejando desde las 4 de la tarde. Tenemos la liberación de 874 personas. La mayoría tienen medidas cautelares de presentación cada 15 días. Otras, tenemos 140 personas detenidas actualmente que esperan ir a una audiencia de un tribunal para que determine su culpabilidad o no en los hechos delictivos a los cuales el Estado venezolano lo está tratando de imputar. Y tenemos 50 personas privadas de libertad entre ellas, ya privadas de libertad en este sentido, son personas que ya el tribunal les dijo que eran culpables. Nosotros seguimos trabajando en función de apelar todas estas condiciones irregulares por las cuales fueron enjuiciados. Y además de esto, tenemos que destacar que tenemos personas que tienen arrestos domiciliarios, que son las medidas cautelares que logramos conseguir. En el Estado Lara, el Estado que yo represento, tenemos 125 detenidos. El 80% de los detenidos son estudiantes. Muchos de ellos los arrestaron tan solo caminando para llegar a una protesta. Entre ellos tenemos 55 que fueron retenidos tan solo por 18 horas. En el destacamento 47 de la Guardia Nacional fueron retenidos y luego 18 horas fueron liberados. Tenemos 70 que fueron presentados a tribunales. De esos 70 presentados tenemos 4 que tienen medidas cautelar de arrestos domiciliarios. Y además de esto, presentación cada 15 días. Tenemos también 3 más de estos 70 que son los que se le están imputando delitos como terrorismo, instigación a delinquir, daño a la propiedad privada y alteración del orden público por la quema de unos vehículos con los cuales no se tiene pruebas, que fueron ellos. Pero estas tres personas están privadas de libertad y se encuentran en el fuerte Terepeña. En total suman 125 casos en el Estado Lara, de los cuales ya estamos trabajando para que las personas que tienen medidas cautelar tengan una libertad plena. Resaltando también que los hechos tan irregulares que han sucedido en nuestro Estado, al igual que en todo el país, la Guardia Nacional ha abusado de su poder, ha remetido contundentemente contra los manifestantes que en este caso, de manera pacífica, han expresado su descontento con la situación actual del país. Pero también, bajo el acobijo, bajo el amparo de la ley, la Guardia Nacional ha tenido el respaldo de los colectivos armados, que el mundo tiene que enterarse, que son el brazo violento del gobierno para reprimir, causar terror y asustar a toda la población para que nos salga a protestar. Nada más con ellos tenemos saldos de heridos en el Estado. Tenemos un joven que tiene una bala alojada a nivel del hombro izquierdo, que la bala le llegó, fue disparado en el cuello. La bala luego se desplazó. Afortunadamente este joven está fuera de peligro, un joven de 22 años, estudiante de ingeniería. Y tenemos otro joven, que fue un disparo en la columna. Esta persona fue herida el 12 de febrero y está, por lo menos, estable. Al parecer, el proceso de rehabilitación ha respondido de manera positiva. Lo que hay que recalcar es que el gobierno le ha dicho al mundo que quiere un diálogo y que la única forma de salir de esta crisis es con el diálogo. Pero, lamentándolo mucho, ellos siguen abrazando la propuesta de reprimir a nuestro pueblo, que ha salido a protestar pacífica, pero legítimamente por sus derechos. Nosotros, entre esas peticiones que hemos visto de los compañeros estudiantes, tenemos la liberación inmediata y sin condiciones del compañero Iván Simonovis, del compañero Leopoldo López, que está arrestado, va para dos semanas, y nosotros asumimos con responsabilidad que las protestas que ocurren en Venezuela son de manera pacífica. El mundo ha visto por las redes sociales, por YouTube, por Twitter, y por todas esas redes sociales que se han extendido, la realidad que ocurre en Venezuela. También aprovecho el espacio para dar las gracias a NTN24, al igual como otras cadenas internacionales, que se han abocado a transmitir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, debido a que dentro de Venezuela hay un cerco mediático para la información sincera y veraz de lo que ocurre en nuestro país. Sí, nuestro compromiso es informar. Diputado Romero, quiero volver nuevamente con el abogado y activista de Derechos Humanos, Carlos Gonzalo Jimiop, para preguntarle estas cifras de las que usted también nos está hablando, de estos 1.030 detenidos desde el 2 de febrero hasta hoy, 4 de marzo de 2014. ¿Cuál es la situación, señor Jimiop, de estos detenidos? Porque hemos escuchado testimonios de muchos de ellos que hablan de maltratos durante las horas que han tenido que permanecer en detención y cuál es la de los que han tenido que quedar detenidos por orden de la justicia venezolana. ¿Nos escucha el señor Gonzalo Jimiop? ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Aló? Sí, ¿me está escuchando? ¿Escuchó la pregunta? Sí, le escucho. Le escucho, sí. Y de los casos que hemos podido nosotros confirmar, tenemos 43 casos confirmados de personas sometidas durante su detención a tratos inhumanos, crueles o degradantes o a torturas. Esto lo hemos tomado de las actas de los expedientes durante los cuales en sus audiencias estos jóvenes declararon cuáles habían sido los tratos a los que habían sido sometidos y esto lo hemos corroborado con exámenes médicos que se les han realizado a estos jóvenes después a cargo de una junta médica independiente e incluso a cargo de los propios médicos de este del país. Señor Alejandro Romero, quiero preguntarle para usted como diputado o para los diputados de la Asamblea Nacional ¿existe algún mecanismo, alguna manera a través de la Asamblea para abogar por los derechos humanos de estas personas que aún permanecen detenidas? Sí, efectivamente en el Parlamento Nacional se tiene que pronunciarse de manera contundente con las vejaciones que han sufrido los compañeros estudiantes algunas relatadas por ellos de manera horrible como ocurrieron y con otras tenemos alguna evidencia fotográfica de cómo los tenían amarrados en algunos sitios de detención. La Comisión Permanente de Política Interior, la cual yo soy miembro nosotros vamos a llevar los respectivos casos y exigiría esta comisión que es la encargada de la seguridad, el respeto y todo el trabajo de derechos humanos internamente en nuestro país para que se aboque también a la Comisión de Familia para que nosotros llevemos esto allá y resaltemos que todos estos jóvenes que están allí pueden ser hijos, hijas de cualquiera de nosotros los venezolanos y que están sufriendo vejaciones por parte de estas fuerzas de orden público que están ejabuzando su poder. Hay que resaltar, muy importante, que en los últimos días hemos escuchado a funcionarios de alto nivel, en este caso ministros de educación, el canciller de la República, hablando de que no hay detenidos y que todas estas fotografías, inclusive el presidente Nicolás Maduro ha hablado de que estas fotografías han sido montajes y esto es alarmante porque ellos no quieren reconocer el grandísimo problema que existe en Venezuela. Para poder sentarnos en una mesa de diálogo nosotros tenemos que reconocer que hay un problema y el problema es que el abuso de poder que está realizando la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, además de los colectivos armados, tenemos que ponerles un parado, desarmar estos grupos y que el gobierno de verdad se siente en una mesa de diálogo sincera, no una mesa de diálogo actual, con una pistola en la mano para buscar negociar lo que ellos necesiten para salir de esta crisis que tanto afecta a todos los venezuelanos. Señor Jimio, 43 casos de tratos inhumanos y degradantes, nos dice usted. ¿Bajo qué cargos son detenidas estas personas que manifiestan y por qué son llevadas a prisión, temporal o permanente? Básicamente lo que se les imputa es obstrucción de las vías públicas, incitación a la desobediencia de las leyes y en algunos casos se les atribuyen delitos de terrorismo y asociación para delinquir de conformidad con lo pautado en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo de nuestro país. Señor Romero, días atrás se hablaba del allanamiento también de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado. ¿Cuál es la reacción, temen ustedes, que se allane la inmunidad parlamentaria también de otros diputados de la Asamblea Nacional que estén en este momento ayudando en estas manifestaciones, colaborando con los detenidos, ayudando el respeto de los derechos humanos en Venezuela? Sí, cabe resaltar que esto es un guión que viene desde La Habana tratar de intimidar a todas las personas que luchan por la justicia, por la democracia y por la paz en Venezuela. Quiero recordarles rápidamente que el año pasado al compañero diputado Richard Mardo fue llevado a la Asamblea Nacional y le fue quitada la inmunidad de manera horrible debido a que las pruebas con las cuales se presentaron por una supuesta armadurización de fondos o legitimidad de capitales que llevó la fiscal general de la República. Imagínense ustedes, son pruebas chimbas, pruebas que ni siquiera están en su debán, supuestamente eran unos cheques que él había recibido y era malversación de fondos. Los diputados en Venezuela no manejan fondos públicos, es decir, la ley anticorrupción habla claramente que es el manejo de fondos públicos. No me extrañaría que ellos harían esto buscando intimidar a cada uno de los diputados. Ahora, la diputada María Corina Machado, al igual que los diputados que representamos en la Mesa de Unidad Democrática y los factores democráticos de Venezuela, estamos restiados con la unidad nacional del país, con las protestas pacíficas, con la construcción de un sistema de justicia. Nosotros, esos señalamientos por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que tiene algún tipo de evidencia para enjuiciar y buscar retirar la inmunidad a la diputada María Corina, no nos intimida, al contrario, esto nos da más fuerza para seguir trabajando en función de los derechos de cada uno de los venezolanos que nosotros representamos. Hay que resaltar algo muy importante. Todas estas personas del alto gobierno, del alto ejecutivo, que anuncian y amenazan de llevar a juicio a cada uno de los venezolanos que están protestando con supuestas evidencias, ¿quiénes son? Rápidamente, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes, el presidente del poder legislativo de todos nuestros países de nuestra Venezuela. Presentan en un horario estelar de un programa de televisión, pruebas chimbas, de un supuesto arsenal, de un general que tiene para generar un golpe de Estado. Se demostró por búsqueda en Google, por búsqueda en los distintos buscadores que hay en la Internet, que son fotos copiadas de un arsenal de armas, de un deporte que se practica en los Estados Unidos, que se llama Airsoft. Imagínense ustedes, si el presidente de la Asamblea Nacional habla de pruebas y muestra pruebas chimbas, imagínense qué es lo que se plantea en una mesa de diálogo o las amenazas que hacen. Nosotros hacemos un llamado a toda Latinoamérica, al Caribe y a los que nos ven, que desde Venezuela vamos a seguir luchando. Y que no teman por nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos y lo que no tenemos por buscar la democracia en Venezuela, porque creemos que la construcción de un país, la construcción de Venezuela, pasa por una unidad de justicia para todos por igual. Señor Gimio, para ustedes como activistas y defensores de los derechos humanos, ¿qué han podido hacer para garantizar estos derechos de los manifestantes que continúan saliendo a las calles de Venezuela? ¿Nos escucha el señor Gonzalo Gimio? Le transfiero entonces la pregunta al señor Alejandro Romero, ¿qué hacer para garantizar los derechos de estas personas que siguen manifestando en las calles y para evitar que sigan cayendo personas heridas y personas detenidas de manera injustificada? Bueno, en los regímenes como el que se vive en Venezuela, históricamente, revisando un poco la historia del régimen que buscan el control total de la población, ellos van a seguir amedretando a nuestro pueblo, deteniéndolos por cualquier motivo y tratando de imputarlos por ningún delito cometido, pero buscando la forma de asustar. Nosotros, lo que les garantiza es la constitución, la constitución de Venezuela establece que todo venezolano tiene el derecho a protestar de manera pacífica por la exigencia de sus derechos, valga la redundancia, y marcados dentro de esta carta magna. Nosotros, como venezolanos, no vamos a dejar de salir a la calle de manera pacífica, creemos en la protesta pacífica, contundente, pero también hay que recordar que en estos regímenes no tenemos garantía de una protesta. Hay muchos de estos casos, por citar uno, que jóvenes que estaban caminando o saliendo de su trabajo eran detenidos sencillamente porque la orden era detener personas y de esta manera asustarlos. Estos jóvenes, algunos tienen medidas cautelares de presentación cada 15 días. Hay un caso emblemático en el estado Lara donde yo estoy como diputado que tres jóvenes venían de hacer ejercicio, de trotar y los arrestan, se los llevan al destacamento 47 y le están imputando lo que es la quema de vehículos de una empresa pública. No hay ningún tipo de evidencia, pero de esta forma estos compañeros están privados de libertad. Y lo que ellos buscan es una receta que se ha aplicado en la Cuba de los Castro, no es más que meter miedo, asustar para que nuestro pueblo en su legítimo derecho no salga a protestar. Esa es la forma que ellos buscan amedrentar a todos estos compañeros venezolanos que salen a protestar de manera pacífica. Nosotros, nuestro llamado es a que sigan protestando de manera pacífica, exigiendo sus derechos como debe ser. No creamos conflictos entre otros venezolanos, no generemos violencia ni ningún tipo de factor negativo en este tipo de protestas y al contrario, valga la redundancia. En Venezuela ahorita las protestas son carnavalescas. ¿Cómo así? En Venezuela las personas salen con todos los productos que escasean en nuestro país, en los anaqueles, en los supermercados. Salen a la calle con su vestimenta de ir a la playa porque ya no estamos yendo a la playa, pero salen a la calle y traen a su calle con una sombrilla, una cava, una silla para demostrar que los derechos que estamos exigiendo están por encima de cualquier carnaval que pueda existir en estos momentos. Señor Gonzalo, Jimio, hemos tenido un poquito de problemas con la comunicación pero quiero hacerle una nueva pregunta y es la situación que se presenta al interior de las residencias. Hemos visto imágenes en que las fuerzas de seguridad ingresan inclusive a los edificios para sacar algunos de los muchachos manifestantes que corren y se esconden en algunas zonas. ¿Qué información tienen sobre esto y tienen autorización para entrar inclusive a la propiedad privada? Mira, en efecto sí, se están presentando fuerzas de orden público que están entrando a los edificios no solamente persiguiendo a pretendidos criminales como ellos califiquen a los manifestantes sino también sencillamente buscando intimidar a las personas que desde sus casas cacerolean o graban o filman las protestas que se están dando y la acción represiva del Estado. No tienen autorización para ello y ello constituye evidentemente una violación de domicilio y nosotros no habíamos visto situaciones así similares sino desde la época de la dictadura de Pérez Jiménez aquí en Caracas donde se veían situaciones muy parecidas. Esto es muy grave lo que está ocurriendo porque no ocurre solo en Caracas porque ocurre en el Cáchira ocurre en Valencia ocurre en Marquisimeto ocurre en Maracaibo es decir ha ocurrido a nivel generalista. Pues quiero agradecer a Gonzalo Gimió abogado activista de derechos humanos y Alejandro Romero diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes hasta luego. Que estén muy bien.